La situación de las maternidades forzadas en América Latina es bastante compleja. América Latina y el Caribe son la única región en el mundo en donde las maternidades en niñas entre 9 y 14 años siguen en aumento. Se pone en riesgo la salud y las oportunidades de las niñas con los embarazos porque un embarazo en una menor de 16 años tiene cuatro veces mayor índice de mortalidad materna, es decir, que se pueden morir que una joven mayor de los 20 años. De igual manera, aparte del gran problema en su salud física, también tienen grandes problemas entre su salud mental y su salud social. Hay un gran incremento y una gran posibilidad de suicidio, como lo ha dicho el Comité de Derechos del Niño, en donde manifiesta que las niñas entre 9 y 14 años tienen mayor incidencia al suicidio y a la depresión que las mujeres adultas en su misma condición. Las recomendaciones que nosotros estamos planteando a los gobiernos es que tengan una visión más interseccional y más integral de la visión de las maternidades forzadas. Aquí tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de temas de educación, de salud, de justicia. Y por tanto, estamos pidiendo a los gobiernos que permitan que las niñas tengan acceso a servicios integrales en salud sexual y reproductiva, que incluyen la atención a servicios legales de aborto y de anticoncepción de emergencia. En América Latina, en todos los países excepto el 6, el aborto está legalizado en alguna de las causales. Sin embargo, en un estudio que hicimos desde Plan Parenthood Global, en las 209 niñas que entrevistamos para vidas robadas, ninguna recibió información sobre su oportunidad de interrumpir legalmente el embarazo o de tener acceso a anticoncepción de emergencia. Aquí están siendo obligados a dar toda esta información a las niñas, todos los que son agentes del Estado. Es decir, tenemos que hablar desde el sector médico y desde la policía, donde llegan las denuncias de estas niñas o cuando ellas inclusive van a los centros de salud o algún centro de policía para poner estas denuncias, que no deberían porque revictimizarla, sino simplemente ofrecerles todos los servicios integrales en esta salud sexual y reproductiva, que en principio primero deberían recibir la anticoncepción de emergencia y si ha pasado el tiempo, pues darle toda la información para que la niña pueda decidir si desea continuar con este embarazo o si quisiera interrumpirlo.